Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un video mas guapos y guapas Como estan? espero que esten muy bien yo estoy muy emocionado ya pueden estar viendo el titulo El dia de hoy les traigo un video que esta bastante epico Asi que pues nada sin antes mencionarles no olviden dejar su like si les gustan los robux Deja tu like ahorita mismo si te gustan los robux suscríbete si te gustan los robux Y pendientes a los proximos videos ya que no se cuando lo voy a subir Pero les traeré un tutorial ya estoy trabajando en el asi que no se si mañana pasado tal vez en una semana No se cuanto tarde en terminar ese video pero les enseñare como crear articulos en robux Y poderlos a vender por ejemplo esta espada la esta vendiendo esta persona Si tu quieres estar vendiendo accesorios asi como el pues el dia de hoy acabas de llegar al video En donde pues obviamente al canal correcto asi que suscribete y pues nada Ahora si comenzamos chicos el dia de hoy les traigo un tutorial Para esto solamente van a necesitar tener su cuenta de robux y nada mas Asi que pues no ocupas nada mas ya con tu cuenta de robux Estar suscrito aqui al canal pues ya no te vas a perder todo ni un tutorial que vamos a traer El dia de hoy pues les enseñare donde ustedes muchos se preguntan Y bueno chicos por el video del dia de hoy ya no me enrollo mas Vamos a comenzar con el video del dia de hoy Asi que pues ya espero que todos hayan dejado su like Hayan suscrito al canal Y pues el dia de hoy les vengo compartiendo muchas de las cosas nuevas que estan ahorita saliendo En este caso pues en este caso chicos ustedes van a estar viendo el video tal que asi ya saben En la descripcion y en los comentarios les voy a estar dejando un link que va a decir promo code Si ustedes le dan click Igual denle like al video plebes que no se les olvide Vamos a ver cuantos likes llegamos Si vamos a ver si podemos tener la misma cantidad de likes y la de visitas Esto solamente lo lograron los youtubers de robux de china Vamos a ver si podemos lograrlo al dia de hoy asi que vamos a verlo Todos dejen su like tenemos que tener las mismas visitas que los likes asi que vamos a ver si podemos lograrlo Pero bueno ya saben en la descripcion y en los comentarios les voy a dejar un link gente En cual los va a estar mandando directamente a esta parte aqui en Gaming Tech Y pues aqui este sitio pues se trae todos los codigos los promo codes de roblox disponibles Y incluso chicos algo muy interesante que es algo que me gusta mucho Es de que incluso ellos estan lanzando codigos Ya saben que roblox te permite comprar codigos y poderse los regalar a quien tu quieras Pues chicos este sitio si ustedes entran Pues aqui te explica todo lo que debes de saber Obviamente ustedes leanlo yo ya lo lei Obviamente no les quiero spoilear nada Pero ustedes ahi chequen Le dan click al boton rojo este Y los va a estar mandando directamente a esta parte aqui en la lista de codigos de roblox Funcionando mes tras mes Esta lista se mantiene actualizada Para los que dicen Android como le haces tu para saber cuando sale un codigo Como es que tu lo canjeas a la hora de que salen Como es que estas pendiente Yo estoy revisando esta lista a cada rato Como yo soy youtuber y tengo que traerles ahi los promo codes Los codigos o cualquier item gratis Pues yo estoy pendiente siempre de esto Pero ustedes tambien pueden estar entrando al dia Igual este sitio tiene bastantes articulos Incluso hasta de tecnologia y de roblox De como remorzar objetos Como crear tu propio juego en roblox Hasta los mejores celulares gama alta y de todo Ustedes pueden checar aqui de todo gente Pero bueno no me enrollo mas Y pues ya saben ahi les recomiendo estar checando todo Porque incluso tambien dejan uno que otro codigo En otros articulos que no tienen nada que ver con roblox Porque como les digo ellos estan lanzando En toda su plataforma Asi que bueno ya saben que son patrocinadores del canal Y pues se los agradezco mucho Que vayan y chequen esto Porque esta super increible Por ejemplo chicos Aqui acaban de lanzar estos codigos Por ejemplo yo voy a copiar el ultimo Dice nuevo Esta aqui Lo copiamos chicos Y ustedes cuando encuentran asi codigos Que dicen nuevo Nuevo Ustedes simplemente Se meten a roblox Y aqui pues pueden entrar ustedes en robux O igual Irse a la pagina de promo codes Y darle Bueno aqui esta Incluso aqui esta la pagina Pueden ir en esta pagina Pegar el codigo aqui Y canjearlo O tambien pueden venir aqui Donde dice Los robux Normalmente siempre dan este El segundo nivel Este que da 800 Le das aqui En canjear con tarjeta de roblox Y pegan este codigo aqui Como pueden ver chicos Vamos a Darle aqui Marcar Tienen que marcar ahora Roblox Ahora puso este mensaje Que tienen que marcar esta casilla Le damos en canjear chicos Y pues como le digo Ustedes pueden canjearlo De la manera que ustedes quieran Pueden ponerlo Tambien aca Y tambien lo pueden canjear Es lo mismo Pero Asi es mas rapido Porque aqui directamente Ya tienes tu robux Y de la otra forma Te da como un credito Y ya despues los canjeas por robux A ver dice Se selecciona el ratón Que puede llegar Puede llegar Oh yeah Que puede llegar A todo el queso de laberinto No pues esta dificil Esta dificil Dificil Este Esta dificil Este me pusieron El mas hardcore aca A ver Este A ver A ver A ver A ver A ver Este no Este Tampoco Este chavo Ruco Ahi esta Plebes Ya Ahi esta canjeado Madre mia Willy Y Y bueno chicos Como pueden ver Aqui ya esta Compra de monedas 800 robux Osea ya me los dio Compramos 800 robux Pero Como que tardan un rato Osea ya se compraron Pero como que tarda Alguno Algún rato No se Unos minutos En dartelo Asi que Pues nada chicos La verdad Esta medio raro Robux ultimamente Hay veces Hay veces que lo da Bien rapido Hay veces que tarda Un rato En dartelo Pero bueno chicos Ya saben que el link Lo van a tener En la descripcion Recuerden Si ustedes Dejan su like En este video Vamos a darle robux A todos Igual los que vayan Al sitio Y esten comentando Esten participando Igual en los videos Suscribiéndose Esten pendientes De todo Porque chicos Se vienen grandes cosas Al canal Como les digo Se vienen tutoriales Bastante buenos Y pues nada chicos Los quiero mucho Adios